Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la exclusión y la deserción escolar. Un tema que no lo tomamos en serio aún en el país y tenemos que enfocarlo rápidamente. Nos va a acompañar para hablar acerca del análisis de este tema Cine y Bajoncelos de UNICEF Paraguay. En el segundo bloque vamos a dividirlo en dos partes. En el primero nos va a acompañar el general Oscar González, ministro de Defensa, con quien vamos a hablar acerca del proyecto del gobierno de comprar aviones de combate. ¿Es necesario o no es necesario? ¿De qué debe ir acompañado? ¿Podrán ser usados o no? De todo eso vamos a hablar con el ministro de Defensa. Y a continuación nos va a acompañar Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva de TEDIC. Y vamos a hablar acerca de la libertad de expresión y el acceso a la información, porque hay riesgos de perderlo acá en nuestro país, por la mala interpretación que hacen algunos jueces de paz de los artículos de la ley 5777. Y el último bloque vamos a hablar acerca de otro tema igualmente importante, cómo mantener la estabilidad económica en momentos como el que estamos pasando en la República y cómo lograr que Paraguay siga siendo atractivo para las inversiones. Nos va a acompañar el ex ministro de Hacienda, César Barreto, para hablar de este tema. ¿Qué tal? Buenas noches, don Sidney Vasconcelos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Muy bien. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. Me impactó realmente el informe que nos presentaste cuando estuvimos hablando por radio. Y bueno, creo que es para seguir debatiendo y creo que es para que la gente dimensione lo que pasa con los chicos en Paraguay y por qué Paraguay tiene tan baja mano de obra calificada. ¿Cuál es el motivo? Y creo que esto que vamos a hablar demuestra claramente dónde tenemos que poner el acento en materia educativa. Me hablaba de Sidney Vasconcelos, que es de UNICEF, acerca de los chicos que son excluidos. Del total de alumnos en Paraguay, uno de cada cuatro no va al colegio y está en edad escolar. Uno de cada cuatro niños paraguayos no va a la escuela. ¿Cuánta sería la cifra? Este de hecho es un problema a nivel nacional, gracias a ustedes por el espacio. Estamos hablando de por lo menos 25% de la población de 5 a 17 años que hoy está fuera de la escuela, excluida del sistema educativo. Cuando hablamos de los números más finos, tenemos que atentar para lo que nos hace llegar a esta estimación. Estamos hablando de números que han sido estimados a partir de las estimaciones del propio censo poblacional, no este que se realizó en 2022, pero el anterior. Y también se hizo como base de este estudio sobre el cual vamos a estar hablando también, el uso de los datos del RUE, el registro único del estudiante, que es el sistema de información y gestión de datos del MEC. Con base a estos análisis y también con base a esta realidad que hoy estamos viviendo, salimos con esta cifra de por lo menos 25% de estos niños fuera de la escuela. Y este número trae por detrás muchas razones, muchos perfiles y hace con que de hecho tengamos que poner mucha atención sobre el tema y entender sus razones y buscar causas específicas para cada una de ellas. ¿Y cuáles son las zonas y los departamentos más afectados por la discusión? ¿Hay zonas o departamentos más afectados? Nosotros tenemos desde el norte al sur de Paraguay realidades muy distintas. Podemos, por ejemplo, en la región del Chaco, verificar que hay niños y niñas ahí que no están accediendo a la educación justamente porque cerca de donde viven no hay escuelas suficientes o que las existentes no les estén ofreciendo la educación en todos los niveles, como es el caso, por ejemplo, de la educación inicial para hasta 5 años y también la educación del tercer ciclo a partir del 12 y educación media. En esta región predominan, se presentan predominantemente este tipo de exclusión que tiene como población excluida principalmente a los niños y niñas indígenas. Correcto. En las otras regiones del país tenemos, por ejemplo, departamentos como el de Central, Auto Paraná, como algunos de los más grandes en números de exclusión exactamente por el hecho de que, aunque sean centros donde circulan no solamente muchas personas pero también hay mucha oferta de servicio, son también estos centros que están recibiendo a muchas familias desde zonas más internas del país. La migración interna en el país ha sido también... ¿Es una de las causas de la decepción? Es una de las causas exactamente de que muchos de los niños estén saliendo de la escuela y otros que nunca han estado, de hecho, no tengan ni siquiera la oportunidad de matricularse cuando llegan a un nuevo distrito, porque muchas de las veces están también marginalizados en términos de acceso a servicios sociales. Bueno, y así es difícil tener mano de obra calificada. Correcto. Y así es difícil ser atractivo para las inversiones, porque muchas empresas no quieren venir a Paraguay a instalarse porque tienen que traer gente de su país o de países limítrofes para trabajar porque acá no hay gente educada para trabajar en lo que ellos van a hacer. Esta es una problemática que trae consecuencias no solo para el presente, pero como bien dice, para el futuro. Estamos hablando de niños y niñas que están siendo privados de un derecho, que es un derecho humano y constitucional, con base a la constitución que tenemos vigente hoy en el Paraguay, y estos niños hoy están perdiendo muchas oportunidades. Estamos hablando de que la escuela es una puerta abierta hacia lo que son otros derechos, el derecho a la protección, a la salud, inmunización, a la nutrición y a estar en un lugar también seguro. Y cuando estas puertas están cerradas, estos niños de hecho tienen comprometido un presente, un futuro y también vale la pena reforzar a aquellos que hoy están en la escuela con riesgo de ser excluidos. Estamos hablando de niños y niñas que no logran completar la edad escolar. Niños y niñas que a los 15 años, como los que nos traen los resultados del PISA, una evaluación estandarizada a nivel internacional. Estamos ante último. Que no saben leer una frase. Y no comprenden lo que leen. Correcto. Que es peor todavía. Sí. Entonces, esto de hecho es algo que nos llama la atención y este llamado que estamos haciendo es para que toda la sociedad, autoridades locales a nivel nacional puedan aunar esfuerzos porque la problemática tiene múltiples razones. Y estas razones deben ser también entendidas por todos los estamentos de la sociedad. Bueno, esto que estamos observando, este resumen de las dimensiones de exclusión en valores absolutos. A ver, ¿podrías explicar? Estos son en el 2017, 2019 y 2022 los chicos, la cantidad, excluidos. Correcto. ¿Cómo es? De un total de 215 mil, 45 mil, están excluidos. Exactamente. Nosotros estamos hablando, la verdad quisiera explicarles, aquí tenemos el resumen de las dimensiones de exclusión según hemos estado presentando en un informe, en un estudio que ha sido elaborado y producido, lanzado con el Ministerio de Educación. Donde tenemos las dimensiones 1 hasta 4, aquellos y aquellas que entre 4, 3 y 17 años están completamente excluidos de la educación, que en algún momento salieron o que nunca estuvieron dentro del sistema. ¿Con casi medio millón de chicos? Sí. El número aproximado a partir de otra vez, estimaciones poblacionales y lo que nos muestran los números del RUE sería de aproximadamente unos 400 mil. Pero debemos reconocer que estos números este año van a ser todavía recalculados, teniendo como base el Censo Poblacional de 2022, que nos va a traer, así como bien esperamos, una dimensión aún más clara de estos números. Más ajustada. Más ajustada, correcto. Lo que esperamos que sí, por las tendencias que se muestran, esta proporción de 1 para cada 4 en términos de exclusión seguirá vigente. Las dimensiones 5, 6 y 7 ya habla de los niños y niñas que están en riesgo de exclusión. Este otro público... ¿Qué significa en riesgo de exclusión? Son aquellos que están hoy frecuentando la escuela, pero que tienen, por ejemplo, como características la sobredad, la repitencia, bajos resultados en términos de desempeño académico. Son estos niños y niñas para quienes también debemos llamar la atención de la población estudiantil, de la comunidad educativa, para que velemos por su permanencia y aprendizaje. Ahora, según UNICEF, ¿cómo es la oferta educativa en Paraguay? ¿Buena, mala, regular, baja, alta? Nosotros, de parte de UNICEF, estamos siempre apoyando al gobierno, no solo aquí en el Paraguay, pero en todo el mundo, para garantizar que una educación de calidad sea ofertada para cada niño, para cada niña. Aquí en el Paraguay, los números que nos muestran, por ejemplo, las evaluaciones estandarizadas a nivel nacional, las evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, como el PISA que cité hace poco, y a nivel nacional el SNEP de 2018, nos traen resultados todavía alarmantes, preocupantes. Cuando hablamos de calidad educativa, tenemos que mirar no solamente hacia el desempeño de este niño, de esta niña, en una prueba de matemática. Tenemos que mirar el entorno de este niño en la escuela, la oferta de maestros, una infraestructura, la oferta de alimentación escolar, y otras tantas políticas que son complementarias, y que de hecho hacen mucha diferencia en la vida de estos niños. Un niño con hambre no aprende. Claro, eso es cierto. Eso es cierto. Y muchos niños van a la escuela para comer. Sí. La realidad de muchos de los niños en el país. De los niños en Paraguay, lastimosamente van. Y aún así, aquellos que tienen que ofertarles el almuerzo escolar, le ofertan más la calidad o sencillamente no le ofertan y usan ese dinero de la merienda escolar para otros fines. Aún así, con todo eso que usted nos está explicando, es impresionante. Estos son los porcentajes estimados de estudiantes en riesgo de exclusión y excluidos por departamentos. Correcto. Nosotros tenemos por departamento exactamente esta franja histórica entre 2017 y 2022, teniendo en cuenta que estas estatísticas solo se hacen presentes en el país exactamente a partir de 2016-2017, cuando tenemos un control más profundo de lo que es el escenario de la educación, y vemos exactamente cuáles son los departamentos con las más altas tasas de esta exclusión. Como les había citado, Asunción y Central tienen un gran número, pero también tenemos a departamentos como Caguazú, Itapúa, Cazapá y otros que también requieren mucha atención, principalmente porque son algunos de ellos, como es el caso de Itapúa, que es un departamento en zona fronteriza donde muchas de estas familias hoy están en condiciones de pobreza, en sistemas de pobreza y también en movimientos migratorios, sea hacia Brasil, hacia Argentina, que está ahí más cerca, y eso hace con que muchos de los niños algunas veces se inscriban al inicio de la nescolar, pero no asistan porque las familias se púdan. Pero no asistan, exacto. Y después vuelven. Algunas veces, ni siempre este retorno está garantizado. Bueno, increíble lo de Itapúa, porque es una de las zonas más ricas del país. Y aún así hay una tremenda desigualdad económica y un nivel de exclusión increíble. Sí, podemos citar distritos como el de Alto Verá, donde tenemos a escuelas muy alejadas de dónde están estos niños y estas niñas, de dónde están estas familias. Y aún así, cuando existen, todavía no ofertan exactamente los niveles adecuados para cada niño que necesita estar atendiendo, asistiendo a la escuela diariamente. Es decir, que la planificación del Ministerio de Educación tiene que mejorar. Es decir, tiene que ver dónde hay una población y tener una escuela cerca de esa población. Porque si va a tener escuela a cinco leguas del colegio, entonces es imposible que asistan. Porque la mayoría probablemente vaya a pie. Sí. Nosotros siempre estamos en contacto directo con el Ministerio de Educación. Es parte de nuestro mandato y de nuestro acuerdo de cooperación trabajar junto con ellos. Lo estamos haciendo por medio del proyecto Vamos a la Escuela y también dentro de otras acciones para exactamente apoyarles en que toda la acción, la política educativa esté, uno, basada en evidencias. Por eso necesitamos cada vez más mejorar los sistemas de información, garantizar que los datos existentes, de hecho, reflejen la realidad. Que también esta política educativa basada en evidencias puede estar relacionada al respeto a la interculturalidad, al respeto a las competencias necesarias para el ciclo 21. Porque otra vez, cuando hablamos de una educación de calidad, tenemos que mirar desde una visión, desde lentes amplias. Los datos son confiables. Nosotros hoy tenemos... Te pregunto esto, te voy a explicar, te pregunto esto porque recuerdo que a comienzos del siglo y en la última parte del siglo pasado se comenzó una reforma justamente para lograr esto, que los chicos vuelvan a la escuela. Una reforma educativa. Y el fin era la presencialidad, que los chicos estuvieran en las escuelas, lo cual no significaba que en las escuelas tuvieran una buena educación, un buen aprendizaje, ¿verdad? Ni hubieran mejores infraestructuras, ni tuvieran almuerzos, no. Simplemente era que volvieran a la escuela. ¿Eso tuvo resultado? Sí, podemos decir que a nivel mundial y a nivel regional, nosotros, UNICEF, estuvo apoyando directamente este movimiento a nivel global. De hecho, hizo con que muchos niños y niñas pudiesen por primera vez poner sus pies en la escuela. Aquí también en el país podemos ver los datos. A partir del 2017, vemos una crescente en este acceso a la educación. Pero tenemos que siempre tener los ojos abiertos para grupos poblacionales que todavía siguen excluidos. Entonces, sea el caso del Paraguay, sea el caso de otros países de la región, todavía hay un desafío y hay mucha tarea por realizarse. Por eso siempre hablamos de que es necesaria una planificación de política educativa desde una mirada intersectorial. Significa que la escuela debe ser base para una planificación, un trabajo coordinado con Codenis, con unidades de salud familiar, con consejo distrital, departamental de educación, de la crianza, de la infancia. Por eso es necesario mirar desde una óptica holística, donde este niño, estando en la escuela, pueda aprender. Pero si tenemos un alto porcentaje de analfabetos funcionales en el país, ¿cómo entender esas situaciones? ¿Cómo entender la necesidad de la integración de todas esas instituciones? Es un problema muy complejo en Paraguay. Es un gran desafío y creo que estamos con el país dando pasos para este resultado. ¿En qué sentido? El hecho de que estamos hoy hablando de este tema para todo un público a nivel nacional es de hecho algo que se debe valorar. Tenemos el propio gobierno a nivel nacional, el Ministerio de Educación, reforzando la necesidad de que estos niños frecuenten en la escuela, intentando eliminar algunas de las barreras, muchas de las veces administrativas, para que este niño tenga su matrícula realizada. Entonces creo que sí se están dando pasos hacia este futuro que queremos, pero que hay sí como reconocer que hay otras acciones que todavía deben ser priorizadas. ¿Y cómo resulta esta campaña de volver a la escuela, de estar en la escuela, los chicos? ¿Y cuántos chicos volvieron a la escuela con esta campaña? Nosotros estamos con esta campaña en el ámbito del proyecto Vamos a la Escuela, una iniciativa del Ministerio de Educación apoyado desde UNICEF y de una fundación de Qatar, Education Above All. Y desde el año pasado empezamos con el proceso de movilización a nivel comunitario, de fortalecimiento de las escuelas, escuelas todavía focalizadas en seis departamentos del país, para recibir a estos niños. Recibirles, por ejemplo, con apoyo socioemocional, con una oferta pedagógica específica, y que de hecho esta comunidad esté atenta a esta problemática. Y nosotros desde el año pasado ya logramos matricular, identificar y matricular a más de 2.000 niños en estos seis departamentos priorizados. Y nosotros tenemos como meta hasta el 2025 identificar, matricular y velar por la permanencia de por lo menos 30.000 niños. ¿30.000 niños? ¿30.000 niños? Sí. ¿Ese es el objetivo? Ese es el objetivo. En cuanto a primera infancia, ¿cómo ven la situación? Porque primera infancia es algo novedoso y reciente también en Paraguay, pero ya tiene sus primeros logros. Pero quiero escucharle a usted, ¿qué piensa de primera infancia? El estudio del cual hablaba trae exactamente la franja etaria de 0 a 5 años, como hoy la de mayor número con niños y niñas sin acceso a servicios de cuidados integrales. Y cuando hablamos de servicios de cuidados integrales estamos hablando no solo del servicio de la educación, pero el servicio de la protección, del servicio de salud, el servicio de desarrollo, de su motricidad, de su desarrollo cognitivo. Entonces esta es todavía una franja etaria para el país que debe ser también priorizada, reforzada. Porque hoy los centros de desarrollo infantil que existen no están distribuidos de manera ecuánime en el país. Lo que hace con que el mayor número, en términos de números brutos, estén concentrados en esta franja etaria. Este es justamente ese dato, ¿no? Exacto. Aquí hablamos de los de 3 a 5 años. De 3 a 5. Correcto. Que son exactamente estos que representan en números los que están en mayor situación. Casi 200 mil niños y niñas de 3 a 4 años no asisten a esos espacios. Exacto. Y los de 3 a 5 años son como 235 mil, teniendo en cuenta otra vez las estimaciones y los números que nos hicieron llegar a estas grandes cifras. Qué mucho, ¿no? Sí. Casi un cuarto de millón de chicos. Sí. Entre 3 a 5 años. Correcto. Es impresionante, ¿no? Es muchísimo. Es muchísimo la exclusión de estos niños. Y lo más significativo es que los chicos que van a primera infancia, según los estudios de PISA, los chicos que van a primera infancia y que están llegando hoy a estar desde cuarto, quinto y sexto grado, tienen las mismas capacidades que los chicos de otros países que están en los mismos grados. No existe el rezago que existía con los que no hicieron primera infancia, que sí tienen 2 o 3 años de rezago en cuanto a comprensión de matemáticas, etc., etc., en las escuelas. Impresionante, ¿eh? Los chicos de la misma edad paraguayo y argentinos tienen un rezago, los chicos paraguayos, de por lo menos en capacidad de aprendizaje, de 2 o 3 años con respecto a los argentinos. Pero estos chicos que sí asistieron ya a primera infancia, se igualaron. Es decir que el experimento está dando resultados. Sí. La evidencia nos muestra, las evidencias nos muestra, no solo para el Paraguay, pero también para otros países de la región, que asistir a la educación infantil, asistir a estos equipamientos que ofrecen servicios integrales durante la primera infancia, es un condicionante para la trayectoria escolar de este niño. Los niños hoy, en su mayoría de los que están saliendo de la escuela a partir de la transición entre segundo ciclo y tercer ciclo, en su mayoría son niños con sobredad, con repitencia y niños que no asistieron a la primera infancia. Lo que hace con que ya entren muchas de las veces con sobredad a la educación inicial, a la educación primaria, y hace con que de hecho su trayectoria esté desde un principio comprometida. ¿Y a qué son? Para que la gente dimensione la realidad, teniendo en cuenta lo que pasa en otros países, en situaciones similares, ¿qué pasa con esos chicos que son excluidos? ¿Qué pasa con esos chicos en un futuro cercano? Para responder a esta pregunta vale la pena entender cuáles son las razones del hoy que hacen con que esos niños estén en esta situación. El estudio que lanzamos con el Ministerio de Educación nos trae algunas principales características, como ellas, familias en situación de pobreza y extremo de pobreza. Desestructurada. También, familias que nos están ofreciéndole no solo un hogar, pero también todos los otros derechos que son deberes de esta familia proveer. Niños y niñas que están sin documentos, incluso familias con adultos mayores todavía sin documentación. ¿Cuántos niños sin documentos encontró UNICEF? Nosotros no tenemos este dato específico, pero vemos que, teniendo en cuenta las tendencias y también lo que hoy nos muestran los registros nacionales, son muchos los niños que están sin esa documentación. Y eso hace con que ellos y ellas estén invisibles ante el sistema, ante el Estado. Y en el ámbito de este proyecto hemos estado recorriendo muchos de estos distritos de los seis departamentos focalizados y hemos identificado, mismo en cascos urbanos, familias enteras sin documentación. Entonces, esto es algo, aunque en el 2024 nos pueda sonar como algo increíble para la realidad del Paraguay, sí todavía es algo que sucede. Que ha atrasado, ¿no? Digamos que con muchos desafíos todavía en adelante. Otras razones para esta exclusión, la baja percepción de la familia y de la sociedad sobre la importancia de la educación. Y creo que esta razón tiene un vínculo muy fuerte con lo que esperar de este niño y de este niño para el futuro. Claro. Cuando tenemos hoy a una familia, a una sociedad que ya no le valora la educación como así se hizo antes, mirando no solamente a los resultados de corto plazo, pero principalmente a los resultados de largo plazo, tendremos a niños y niñas reproduciendo... ¿En la misma situación? Reproduciendo la misma situación de pobreza, de analfabetismo, también de condiciones no dignas de trabajo, lo que hace con que de hecho toda una sociedad esté comprometida. O sea, invertir en educación, la evidencia ya nos ha mostrado en todo el mundo. Es el camino. Es el camino. Y si no, lo estamos condenando al fracaso y a la pobreza extrema. De un país. Del país, sí. Efectivamente. Qué espectacular. Te agradezco, Sidney, que hayas venido porque es muy importante que de esto hablemos claramente y con crudeza para que entendamos cuál es la realidad de nuestros niños. 25% de los niños en edad escolar no asisten a clases. 25%, un cuarto de la futura población paraguaya no va a estar capacitada. Y van a ser probablemente pasto para que grupos del crimen organizado, delincuenciales, ojalá que no, pero son más fáciles de ser captados por esos grupos antes si es que no reciben una educación adecuada y no tienen una educación de calidad. Es así. Sí. Reproducimos la pobreza. Sí. Hablamos del ciclo intergeneracional, perdón, de la pobreza, que tiene como grandes de las causas la ausencia de políticas integrales, la ausencia de programas sociales que puedan exactamente ayudar a esta familia a superar estos desafíos, que netamente son, en su mayoría, económicos relacionados a la cuestión de la subsistencia, relacionados a la cuestión de la garantía de derechos básicos, como agua, saneamiento, educación, salud, protección y tantos otros. Perfecto. Sidney, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por el presente de UNICEF. Vamos a leer completo. Te agradecemos mucho y realmente preocupantes los datos que mostramos hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Estaremos siempre a disposición. Y este es un llamamiento nacional. Que cada niño, cada niña esté en la escuela. Perfecto. Sidney Vasconcelos de UNICEF, Paraguay. A la vuelta de la pausa ya estamos con el ministro de Defensa. Ya volvemos. Muy bien, ya estamos en contacto vía Zoom con el ministro de Defensa, el general retirado Oscar González. Ministro, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, don Carlos. Un saludo muy grande a la audiencia. Muchas gracias. Sé que está un poco enfermito, así que le agradezco la gentileza de estar con nosotros. Es muy importante. Sinceramente agradezco que a pesar de ello esté con nosotros. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está el proyecto de comprar los aviones de combate? Sí, señor. Hay que aclarar muy bien, don Carlos, que justamente usaste la palabra correcta. Es un proyecto. Todavía no está eso finiquitado. Son conversaciones previas que, en este caso, la Fuerza Aérea está realizando con varias empresas. Entre ellas, la Embraer. Esa fue la cuestión que se... O sea, el tema que se expuso la semana pasada. Y bueno, la situación está en que se está conversando con empresas para ver cuál sería la mejor opción de compra, tanto de los aviones como de los radares, hablando de eso, la Fuerza Aérea. Bueno, pero la polémica se suscitó a partir del momento que empezó a correr la versión, bueno, Colombia compró más barato, también otros países compró más barato los aviones, porque a Paraguay le iba a costar 125 millones de dólares, aproximadamente seis aviones. ¿Cuál es la explicación y qué es lo que pasó con ese tema general? Sí. Para empezar, el paquete ofrecido por Embraer es de 100% nuevos, con tecnología de punta, con lo más nuevo de tecnología. ¿Aviones nuevos con tecnología de punta? De punta, sí. Aparte, la revitalización de seis aviones tucanos que tenemos luego en la Fuerza Aérea. Para dejarnos cero kilómetro también. Seis aviones puestos a cero kilómetro. ¿Y qué más? Construcción de hangares, repuestos para el mantenimiento de las aeronaves, y la capacitación de ocho pilotos justamente para poder pilotar estos aviones. Ahora, general, a ver, uno compra un avión porque tiene, a ver, un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo del gobierno de comprar estos aviones? Controlar el espacio aéreo y, si es posible, eliminar, pero como mínimo reducir sustancialmente el tráfico de aeronaves irregulares en nuestro espacio aéreo. Ajá. ¿Por qué? Porque esas aeronaves que hacen esos vuelos irregulares están al servicio del crimen organizado, entre ellos, al servicio del narcotráfico. ¿Estos aviones podrían ser usados para la destrucción también de pistas clandestinas? Sí, señor, también. Sí, porque tener tamaña cantidad de aviones, 12 ya en total, incluidos los seis que van a quedar como cero kilómetros más los nuevos, pero que se queden en hangares es un buen negocio. El negocio sería controlar el espacio aéreo, pero para eso también necesitan radares que no se tienen hasta el momento, ministro. Claro. Los aviones sin radares no nos sirven de mucho y los radares sin aviones la misma cosa. Exacto. Es una inversión importante que debe hacer el Estado, pero uso la palabra inversión a propósito, don Carlos, porque realmente si nosotros conseguimos que nuestro espacio aéreo esté controlado suficientemente, eso va a redundar en beneficio para el Estado, para la economía del país, porque vamos a tener el entusiasmo de los inversores que teniendo un país seguro van a tener también ellos la voluntad de invertir. Y cuando hablo de inversores, no solamente me refiero al inversionista extranjero, sino especialmente al inversionista paraguayo, porque sabemos que la inversión extranjera mira a un país. Si en ese país existe una inversión del capital interno de ese país, eso también constituye un atractivo para el inversor. Claro. Exacto. Y eso vamos a conseguir siendo un país con las instituciones de defensa y seguridad bien establecidas, instituciones bien entrenadas y con el equipamiento y adecuados para cumplir su misión. Entonces, ¿esto significa que va a cambiar la ley, general? Porque, a ver, si las Fuerzas Armadas se van a involucrar en la lucha contra el crimen organizado, ¿se necesita cambiar la ley o no? No, porque la Fuerza Aérea tiene lo que se llama la Prefectura Aérea. Entonces, esa institución tiene la legalidad para el policiamiento del aire. Pero no tiene, no tiene, a ver, no tiene el permiso, no hay ninguna ley que le permita, por ejemplo, derribar a un avión que trae drogas, por ejemplo, y al que se le dice, bueno, bájese, quédese allí, porque el avión puede simplemente dar la vuelta y volver por donde estaba viniendo, porque no está habilitada la Fuerza Aérea para derribo de aviones, ¿verdad? No, no existe ley de derribo de aviones en nuestro país, Don Ernesto. Ajá. Y entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de estos aviones, entonces? Es una desventaja, pero eso no nos va a atar de manos. Igual vamos a cumplir la misión de hacer que esos aviones no hagan sus vuelos irregulares. Se le ordena que aterricen y tarde o temprano van a tener que aterrizar, o de lo contrario van a introducirse en un país vecino que también tiene el sistema de radar bien establecido. Entonces, claro que sería un método más rápido el derribo, pero no existiendo una ley de derribo, entonces nosotros no podemos hacer eso. Porque nuestra tarea, nuestras operaciones deben de estar siempre dentro del marco constitucional y legal. No podemos hacer nada que una ley no nos imponga hacer. Ahora, en este momento, ministro, ¿el crimen organizado es el principal peligro para la democracia paraguaya? No sé si es el principal peligro, pero sí es un peligro. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente de la República, en su carácter de comandante en jefe, ordenó que las Fuerzas Armadas participen del operativo Veneratio, por ejemplo? Porque en ese lugar existían personas que estaban pretendiendo poner en entredicho la soberanía del Estado paraguayo, entendida esa soberanía como la capacidad del Estado de imponer la ley y de imponer lo que se debe de realizar dentro del territorio paraguayo por parte del Estado. Y bueno, en ese caso, las Fuerzas Armadas pueden intervenir porque está en juego la soberanía. Exacto. No, por eso, los posibles conflictos, entonces, que más preocupan a la defensa nacional, hoy tienen relación con la lucha contra el crimen organizado. Sí, señor, es lo que comúnmente se denomina las nuevas amenazas. Exactamente, las nuevas amenazas. Y bueno... Sí, señor. Pero para eso también necesitan una coordinación con los países limítrofes, ministro, ya que Paraguay no puede derribar aviones, sí tiene la obligación de trabajar coordinadamente con los vecinos países para evitar que ingresen al espacio aéreo paraguayo o que al salir del espacio aéreo paraguayo puedan ser también revisadas por las Fuerzas Armadas de los otros países. Así mismo, y por eso es que necesitamos los radares, don Garry. Porque cómo vamos a coordinar con los países vecinos si ellos tienen los radares y nosotros no. No tenemos elementos para coordinar. Son simples expresiones de deseo. ¿Y por qué el Parlamento nunca le concedió a las Fuerzas Armadas los radares? Porque yo sé que las Fuerzas Armadas ya han pedido presupuesto al Congreso en años anteriores, pero no les da. ¿Por qué el Congreso no les da? Permitime, don Carlos, no contestarte esta pregunta, porque yo soy parte del Poder Ejecutivo y no me gustaría entrar a opinar sobre lo que puede hacer otro poder del Estado. Bueno, pero lo que pasa es que esto es una lucha de todos. ¿La defensa nacional debe ser una lucha de todos los poderes del Estado, ministro? Sí, señor. Y lo que a nosotros nos toca realizar lo hacemos. Estamos procurando de fortalecer a las Fuerzas Armadas para que con ese fortalecimiento las Fuerzas Armadas tengan la capacidad de cumplir su misión y el cumplimiento de esa misión que vaya en beneficio de la población de Paraguay. Ministro, ¿usted qué sabe? ¿El proyecto va a continuar o se va a aplazar hasta el 2025? Creo que desde el Ministerio de Economía dijeron que esto podría trasladarse al 2025. ¿Qué sabe usted de esa información? Lo que yo sé es que existe la voluntad del Ejecutivo de adquirir estos aparatos, aviones, y la fuente de financiamiento corre por cuenta del Poder Ejecutivo. Ajá. Y bueno, vamos a ver entonces qué pasa. General, muchísimas gracias por el tiempo que nos dispensó, por las explicaciones para que el país que está viendo el péndulo se entere de cuáles son las verdaderas razones y qué hay detrás de la compra de estos aviones de combate. Entonces, no son solamente aviones, es la reparación de otros seis, es la construcción de hangares, es la preparación de pilotos. Todo eso, ¿cuánto costaría al país? 121 millones de dólares. Perfecto. Muy bien. General, muchísimas gracias por su tiempo y que se mejore rapidito. Ya, gracias, don Carlos. Gracias por los buenos deseos y le reitero un saludo cordial a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, el ministro de Defensa, el general retirado, Oscar González, para que tengamos en cuenta cómo está la situación sobre este tema. Bien, enseguida estamos con Mari Carmen Sequeira, directora. Ya está conectada. Bueno, saludamos a Mari Carmen Sequeira, entonces directora de la ejecutividad de TEDIC. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. ¿Cómo les va? Apenas te escucho. A ver, déjame... Ahora sí. Ahora te escucho mejor. Ahora te escucho mejor. Bueno, contanos, estuve leyendo qué interesante el informe que realizaron con qué universidad, con qué facultad de Derecho y de qué universidad hicieron este estudio acerca de la interpretación que algunos jueces le están dando a esta ley 5777 en Paraguay. Bueno, en realidad lo que aprovechamos fue una oportunidad de que TEDIC forma parte de una coalición a nivel regional, en temas de derechos digitales. Y el Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, que es una de las referentes de América Latina y es una de las que, obviamente, trabaja en temas de derechos digitales en temas de acceso a la información y libertad de expresión específicamente, y que apoya tanto a la Corte Interamericana como también a las Relatorías Especiales de Libertad de Expresión en el espacio digital. A diferencia de TEDIC, que aborda temas mucho más amplios, como temas, por ejemplo, de privacidad, que si bien están muy unidas a otra cara de la misma moneda sobre libertad de expresión, nuestro enfoque es como más amplio. Entonces, creemos que esta fue una buena oportunidad de poder conversar con ellos. Ellos se mostraron muy interesantes porque también es una tendencia a nivel regional, no solamente de Paraguay, sobre, bueno, no solamente tergiversaciones de leyes que existen, ¿verdad?, sino que también interpretaciones erróneas de obviamente una discusión que se tiene que dar también sobre, por un lado, de violencia digital, pero también otros tipos de derechos y que obviamente ponen en peligro o en todo caso hay que buscar un equilibrio con relación a libertad de expresión. Esto se ve, por ejemplo, en violaciones de derecho a autor, ¿verdad?, en Internet, donde no tenemos una capacidad de poder apelar ante las moderaciones de contenido de los intermediarios de Internet, como por ejemplo las plataformas de redes sociales como TikTok, Meta, Twitter y compañía. Entonces ahí nos encontramos también de que existen fricciones, no es solamente temas de interpretación de violencia, sino también en otras instancias. Entonces vimos esta como una oportunidad de poder también explorar qué es lo que se está discutiendo. Si ven en el posicionamiento va a haber algunos temas al comienzo del posicionamiento, pero algunos ejemplos también que pasó en Argentina. Y esto nos dio la posibilidad realmente de profundizar. Esto fue gracias a los periodistas que nos facilitaron y también a los defensores de algunos de los casos y defensoras sobre algunas sentencias. Y esto nos ayudó a analizar estos seis casos. Para nosotros es importante analizar y ponerlo sobre la mesa. Sabemos que la ley 577 contra toda forma de violencia hacia las mujeres tiene un objetivo bastante legítimo. y sabemos de que esta herramienta se utilizó mucho y tiene muy buenos resultados. No queremos que estos seis casos sean justamente una excusa para derogar un proyecto de ley, pero sí poner en foco con relación a los riesgos. No solamente de la aplicación... ¿Y cuáles son esos riesgos? Bueno, el ejercicio de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional que está obviamente avalado en nuestras convenciones internacionales. ¿Y por qué pone en riesgo ese derecho, esta ley? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una tergiversación de la forma como interpretan los jueces? ¿Hay una tergiversación de cómo algunos políticos y políticas usan esta norma para su beneficio particular? ¿Dónde está el tema? Bueno, primero, antes que nada, ninguna ley es perfecta. Las normas son creadas obviamente con relación a las correlaciones de fuerza. Entonces, el que tiene mayor interés o mayor fuerza es la que genera una norma en nuestros contextos. Y entre estas, tenemos que utilizar parámetros de derechos humanos como reglas básicas para poder justamente pensar en una sociedad. En esas reglas que se están creando, obviamente, dan posibilidades a buscar las mejores medidas en algunas de las normativas, no en la 577, sino en la 1600, que es obviamente la ley procesal que permite, ¿verdad?, a los jueces aplicar la ley 577. Y ahí, obviamente, en uno de los incisos, en uno de los artículos, específicamente la 2, habla de la posibilidad de buscar mejores medidas o otras medidas para proteger a la víctima. Esto, obviamente, dio la posibilidad de que los jueces malinterpreten o crean de manera discrecional aplicar nuevos criterios. Y ahí es muy importante entender que eso es la tendencia y las preocupaciones a nivel global. Muchas veces, los juzgados, y eso no solamente en Paraguay, sino a nivel global, se minimiza lo que pasa en Internet. O al revés, ¿verdad? Se maximiza. O se cree que incluso ciertos derechos no se pueden trasladar a Internet. Entonces, las interpretaciones de las capas de Internet, que cuando hablamos de proveedoras de Internet, cuando hablamos de plataforma de Internet, esto, ¿dónde se ubica dentro del ecosistema y la gobernanza de Internet? Y si los jueces no están capacitados de poder interpretar, esto, obviamente, va a haber una mala aplicación de las leyes. Y en esto, que quizás es un poco más fácil, ¿verdad? En el sentido de que estamos hablando de un discurso que no está prohibido, es un discurso que obviamente ha generado polarizaciones en nuestros contextos de Internet, porque a diferencia quizás en otros momentos, no momentos autoritarios, sino momentos democráticos, donde nosotros podíamos entrar en disenso, culturalmente podríamos tener una conversación y en todo caso podemos terminar la discusión. Pero en Internet lo que ha generado es una cámara de eco, ¿verdad? donde ha unido y segmentado a cierto público que nos ha separado justamente de discursos que no estamos de acuerdo. Y cuando nos encontramos, lo llevamos al punto más polarizante, que incluso afecta a la democracia, en el sentido de que podemos llegar a afectarnos físicamente, ¿verdad? A decir, hordas de gente que no se está pudiendo poner de acuerdo, no hay capacidad de discurso o de debate y esto lleva a esa polarización violenta que puede llegar en posibles asesinatos, como por ejemplo el caso del atentado contra la presidenta de Argentina en años anteriores. Entonces, obviamente, eso tiene un efecto bastante preocupante. En esta situación y obviamente la Corte Interamericana es una de las que ha ya dictaminado no en Internet, pero sí se ha acercado a ciertos debates sobre temas de discursos, ¿no? Y esto aparece tanto al comienzo de los 2000 hasta más o menos 2009 con varias sentencias que pueden ser aplicadas en nuestra jurisprudencia y eso es muy importante. A diferencia de otras sentencias de otras cortes, la Corte Interamericana sí tiene una aplicación directa en el sentido de que los jueces y juezas a nivel nacional deberían interiorizarse más en esas respuestas que pueden justamente justificar o argumentar por qué deberían rechazar esas medidas cautelares. Ahora, en lo que respecta a los cinco casos en Paraguay, ¿cuáles son las tergiversaciones en que incurren o los acusadores o los jueces que aplican las sanciones? Yo creo que, a ver, la defensa de los que van a acusar siempre van a buscar obviamente o van a probar ciertas sugerencias, ¿verdad?, para que el juez o la jueza tome en cuenta. Sin embargo, acá es la responsabilidad de los jueces y juezas. Y acá, me gustaría cómo poner, justamente antes de pasar a los cinco o seis casos que analizamos, en realidad, lo que queremos poner es también una preocupación sobre las inversiones que se hacen con relación al estudio o implementaciones de leyes de este tipo, como por ejemplo temas de violencia hacia grupos vulnerables como las mujeres. Y ahí encontramos, ¿verdad?, de que la mayor preocupación, y eso no es de TEDIC, esto fue una conversación que tuve justamente con mujeres referentes que obviamente tiene mucha más experiencia en litigios estratégicos o estudios de casos sobre temas de violencia en Paraguay. Y ellas explicaban muy bien, le decían, acá lo que se nota es que primero hay problemas de recursos, tanto de prevención como capacitación a los jueces, ¿verdad?, con estos temas más complejos. No solamente libertad de expresión, derecho constitucional, derecho fundamental, sino que también vemos los problemas de aplicación por falta de recursos. ¿Esto es lo que descubrieron en la investigación que estaban llevando adelante? No, no, en la investigación después podemos dar conclusiones más específicas en temas de libertad de expresión. Pero lo interesante también acá tiene que ver con que a diferencia de otros tipos de sanciones o persecuciones sobre tipos de abusos, esta solamente está, se encuentra, o sea, el juzgado que tiene que resolver estos casos se concentra siempre en los jueces de paz. ¿Y eso qué significa? ¿Verdad? Que no es un juez ordinario, son los jueces justamente dentro del sistema judicial que son los que complementan y son las de menor cuantía. Políticamente, ¿cómo interpretamos eso si es que es una política de Estado? ¿Por qué debería ser tomarse o tomarse esto como una menor o minimizar este tipo de violencia? Eso no quita de que no porque sea violento significa que sea ilegal. Y ahí es donde nosotras entramos, eso sí es lo que llevamos justamente a la interpretación de los hallazgos de estos seis casos. Y los mayores problemas acá tienen que ver con que obviamente la defensa alega que va a haber un daño psicológico, lo cual nosotros decimos, bueno, esto puede ser tomarse por instancia civil, ¿verdad? Que es lo más ideal, algo que no recomendaríamos, pero bueno, sabemos que se hace también en lo penal, difamación y calumnia, pero esos son los remedios que se pueden ofrecer. Sin embargo, ¿verdad? El juez, antes de poder aplicar o no, ¿verdad? Esta sugerencia que hace que los acusadores tienen que hacer aplicaciones del test tripartito, pero eso es como regla general para poder aplicar si es que esta cumple o no con los estándares de decir es un discurso prohibido, es un discurso ilegal. Y si bien nosotros lo hicimos preliminar en este posicionamiento, obviamente en las próximas semanas lanzamos la investigación mucho más extensa donde sí analizamos cada una de las sentencias y ahí sí ponemos en relieve las preocupaciones de cómo se llevó a cabo obviamente las respuestas. De estos seis casos en realidad cuatro tienen fallos. Los otros dos todavía perdón. Uno de ellos todavía aún no existe porque está todavía en discusión con el caso de parodia y sátira que es también un elemento importante de libertad de expresión que es el caso de Leticia Medina y la otra que si bien tuvo un resultado positivo que es el caso del diputado Gamarra donde la senadora Katia González había utilizado o había hecho esta denuncia el resultado si bien la jueza no dio lugar utilizó otro mecanismo que nosotros creemos que no fue lo más correcto sino tenía que aplicar el test de tripartito como para poder analizar si ese discurso era permitido o no con relación a un video que obviamente a mucha gente les disgustó no solamente a la senadora entonces ahí esas son las ideas como centrales la idea principal acá tiene y está muy basada específicamente en que no solamente son discursos no o sea son discursos protegidos sino el umbral de protección a personas o autoridades como personas públicas y autoridades es mucho más amplia y eso obviamente lo vemos en el caso también del caso de Chena que si bien el caso de Mosquet no es una funcionaria pública no es una congresista pero sí es un caso de interés público porque es la esposa de una persona que ha tenido antecedentes de corrupción por lo menos en el estado paraguayo en años anteriores entonces eso es muy importante también de entender cómo estos perfiles públicos se vuelven públicos y su protección es mucho más mucho menor y el discurso es mucho más amplio de protección entonces eso también es importante poner sobre la mesa estos son obviamente varias sentencias en el caso de si bien en el posicionamiento exponemos como cuatro o cinco casos de la corte en la investigación en extensa probablemente llegamos a una identificación de once resoluciones de la corte ¿cuándo sale ¿cuándo sale esa investigación? creemos que va a salir dentro de una semana no sé si alcanzamos ya la próxima o dentro de 15 días porque obviamente más allá de la investigación que tiene varias varias bueno es extensa como le decía esto tiene que ser aprobado obviamente por la dirección general del centro de estudios de libertad de expresión de Argentina que es la que también vamos a con ellos vamos a estar lanzando que interesante y bueno y finalmente en los otros casos el de Guachiré el de la la periodista también de de Villarrica del departamento del Guairá y compañía ¿cuál es la protección que va a tener el periodista entonces de hacer publicaciones o de denunciar irregularidades si eso puede ser considerado y tergiversado por una jueza por ejemplo o malentendido por una jueza acá yo creo que la respuesta debe ser el jurado de un juiciamiento de magistrado debe dar una respuesta contundente con relación al abuso de estas leyes yo creo que también tanto TEDIC como también existen defensores muy renombrados a nivel nacional verdad que trabajan en temas de libertad creo que estamos todos muy alertas a las posibles o sea a las apelaciones de estos casos y por sobre todo los amicus que van a ocurrir al margen para acompañar estas defensas o sea yo creo que hay también muchos grupos de abogados muy preocupados sobre este tema y hay un interés importante también de salvaguardar esta normativa que también es constitucional el sindicato de periodistas está expectante el círculo de periodistas está expectante es decir estamos expectantes porque esto puede afectar la libertad de expresión y el acceso a la información ya lo está haciendo así que yo creo que nuestra solidaridad con todos los periodistas que hoy están en esta situación perfecto Mari Carmen muchísimas gracias por el contacto y bueno dentro de una semana seguro que te volvemos a molestar para tener el estudio completo bueno muchísimas gracias por la invitación un abrazo muchas gracias Mari Carmen Sequera directora ejecutiva de TEDIC y ahora vamos a una breve pausa a la vuelta estamos con don César Barreto ex ministro de Hacienda bien ya estamos con don César Barreto ex ministro de Hacienda acá en nuestros estudios del péndulo gracias por venir don César ¿cómo estás? bien Carlos un placer gracias por invitarme te veo descansado relajado está bien estamos empezando el año exactamente bueno te convocamos porque queremos la opinión de una persona que estuvo como ministro de Hacienda en el país y está en el sector en el sector privado y en el sector financiero del país y entiende de economía como ex ministro de Hacienda y quería preguntarte ¿cómo podemos mantener nuestra estabilidad económica en la situación con esta situación política que se empieza a generar a partir de la destitución de una senadora los conflictos que se van porque algunas veces me dijeron que debido al internet cualquier inversor extranjero cuando quiere enterarse de un país entra en internet revisa los diarios ve la televisión o escucha las radios en internet para enterarse de lo que pasa en un país donde pudiera resultar atractivo ¿cómo podemos ser atractivos para el mundo? ¿y cómo mantener nuestra estabilidad si la política se entubia? Bueno, ahí la política y la economía están íntimamente relacionadas porque la política los poderes digamos de gobierno de un país que llamamos política es la que determina y modifica las reglas del juego bajo el cual operamos en términos económicos en la medida en que y hay instituciones dentro del estado que son más relevantes que otras una vez que esté definida la regla del juego hay otras instituciones más relevantes en la aplicación de esas reglas del juego que están definidas estamos obviamente venimos ya en una creciente polarización cada vez más fuerte que preocupa porque en un país que todavía no tiene instituciones muy sólidas digamos que sean muy independientes de la política una esta polarización puede arrastrar a estas instituciones que son importantes y me refiero en términos de seguridad jurídica el poder judicial es muy importante mencionan mucho el caso de Perú aquí en la región que también tiene una inestabilidad política importante pero la estabilidad económica se ha mantenido en Perú en estas últimas décadas una gran polarización política también y el caso de Italia de varias décadas de inestabilidad política pero que prácticamente la economía no se vio afectada y cuando uno observa esos casos la diferencia que tiene con nuestro caso en particular es que el poder judicial es muy fuerte es confiable es confiable en el caso del Perú el poder judicial ha enjuiciado prácticamente a todos los presidentes algunos de ellos los han metido a la cárcel eso implica un nivel de independencia de los jueces que es atractivo para cualquier inversión que da seguridad es como que también los políticos pueden estar peleando se salen que es lo normal la democracia genera este tipo de disputas pero si el poder judicial no es afectado por esto y los jueces son independientes entonces eso me da garantía a mí de que si yo tuviera algún tipo de dificultades con mi proyecto con mi inversión con mi capital con mi empresa lo que sea o a nivel personal tengo una garantía de que el poder judicial va a darme lo que corresponde o va a darle a cada quien lo que corresponda creo que nosotros ese desarrollo institucional no lo tenemos todavía o sea el poder judicial viene en estos últimos años tratando de dar su mejor perfil digamos después de años muy muy complicados que ha tenido pero todavía yo creo que no está consolidada como una institución independiente de la política hay mucha influencia en la política en distintos órganos que para la inversión extranjera y para la estabilidad la seguridad jurídica es fundamental es muy importante o sea nosotros tenemos cierto nivel de seguridad no es que estemos totalmente tenemos cierto nivel lo que pasa es que por ejemplo si vos tenés alguna disputa con el Estado no es claro de que vos le puedas ganar un juicio al Estado en Paraguay por lo menos en términos sobre la mesa digamos si vos estás enfrentando un juicio con el Estado y no recurrís a práctica que muchas empresas no recurren digamos no es claro de que vos puedas ganar un juicio al Estado hay cosas que son importantes y lo otro es que este nivel de disputa política cuando se va trasladando trasluciendo en términos de decisiones que son parecieran ser arbitrarias digamos las decisiones arbitrarias son las que finalmente más preocupan porque uno puede pelearse llegar a los tongos incluso pero si las decisiones que se toman son decisiones relativamente racionales es como que genera una conduta que es predecible para cualquiera que si vos vas a hacer bien las cosas no vas a tener ningún tipo de consecuencias operando en un país como este entonces esas cosas nos faltan la estabilidad económica se ha ido es como que fuimos aislando algunas cosas de esto un banco central independiente un banco central independiente en su accionar desde hace muchos años desde el principio de los años 2000 básicamente con mucha fuerza con muy poca influencia política con nombramientos técnicos en todos los periodos a partir de allí le ha dado credibilidad que incluso en las últimas semanas el gobierno ha podido colocar bonos en moneda local que para mí fue sorprendente digamos pero fue el reflejo un poco de la confianza que fue ganando un banco central independiente en Paraguay para mí en términos dos instituciones de aplicación que son importantes que tienen que ser independientes el banco central y el poder judicial nosotros tenemos un banco central independiente y eso nos da cierta protección pero todavía hay mucha influencia y es normal que haya influencia política en la definición del presupuesto fiscal y del gasto público el problema ahí es de que ahí las decisiones son arbitrarias ahí las decisiones no son racionales todo lo que estuvimos viendo de la forma que se nombran las personas la forma que se hacen los contratos con el estado ahí en tu programa hemos hablado mucho de esto eso nosotros necesitamos ir dando vuelta porque finalmente ¿en qué es relevante la finanza pública aquí? la deuda hay muchas inversionistas extranjeros que han invertido en deuda paraguaya y yo recuerdo bien esto porque estuve en el sector privado en aquel momento el default selectivo del año 2003 fue una decisión arbitraria no era necesario llegar a ese nivel pero las autoridades de ese momento y el sistema político no solamente las autoridades del poder ejecutivo incluso las del congreso querían forzar una reestructuración de deuda interna en condiciones que no eran aceptables para el acreedor y cuando vos quieres usar tu poder para forzar conseguir el efecto contrario exactamente por ahí por eso caímos en default en aquel momento no hacía falta que haya en default o sea había recursos incluso para pagar la deuda y vas a poder reestructurar la deuda pero cuando quieres forzar condiciones que no son aceptables para tu contraparte entonces esa es una decisión arbitraria ese costo nosotros desde el 2003 hasta hoy lo seguimos pagando nosotros ya estábamos cerca del grado de inversión en aquel momento hicimos eso y caímos y hasta ahora no pudimos llegar a esos niveles de vuelta entonces en esa parte la política es relevante también para el grado de inversión es muy sutil la relación pero nosotros hemos hecho buenas tareas en el manejo del fiscal y el manejo monetario a partir de ahí con lo cual nuestra capacidad de pago es buena oye como que el riesgo a corto plazo es bajo pero si cayéramos en una situación similar a la del 2003 es probable que de vuelta se tomen decisiones arbitrarias de ese tipo por eso es que nos cuesta tanto dar ese paso hacia el grado de inversión hasta ahora hasta ahora y todos estos conflictos que se suscitaron ponen en riesgo llegar al grado de inversión se podía posponer otra vez llegar a ese grado de inversión por estas situaciones que está señalando porque me anoté seguridad jurídica es fundamental no tenemos previsibilidad eso te da la seguridad jurídica te da la previsibilidad y eso te da credibilidad si la pata fundamental la seguridad jurídica no tenemos lo otro mira nosotros estamos en el peldaño previo al grado de inversión en algunas calificadoras más cerca que en otras Moody's que es la que está más cerca y que incluso incluso dio como cuál es el camino que tienes que seguir para que tener que hacer esta reforma esta reforma esta reforma y tener que cumplir la ley de responsabilidad fiscal pareciera ser que si nosotros avanzamos en todas esas reformas por lo menos esta calificadora estaría dispuesta pero no sé también son seres humanos los que manejan este tipo de cosas digamos y les impacta ellos todo lo que ven todo lo que lo que escuchan lo que sí y lo que leen todo lo que hemos hecho nosotros en estas últimas semanas refleja la calificación que tenemos hoy eso es lo que yo te puedo decir ahora que eso que implique que una calificadora decida o no darnos el grado de inversión a pesar de todo eso es difícil de poder predecir yo lo veo difícil yo lo veo difícil yo si estuviera en el lugar de ellos yo esperaría más primero esperaría primero que se cumplan los topes de la ley de responsabilidad fiscal que avance las reformas que garanticen de que esa ley de responsabilidad fiscal sea sostenida así como están las cosas cuando llegaríamos al 1,5 y el según el cronograma el plan fijado por el gobierno es 2026 2026 dos años más todavía dos años más todavía dos años más claro que eso en la vida de la humanidad es un soplo pero en nuestro país ahora y con nosotros viviendo en esta época son dos años largos dos años largos ahora hay algunas cosas que los costos financieros que estamos teniendo son muy cercanos ya al degrado de inversión son muy cercanos ya como que los inversionistas igual están considerando que somos un país de baja deuda o sea yo creo que no refleja tanto eso toda la otra inseguridad que tenemos sino que vende que Paraguay tiene una carga de deuda muy baja y que con esta carga de deuda en el peor escenario igual te va a poder pagar la deuda hoy me decía el ministro que el ministro de economía Fernández Valdoño decía y lo pasamos en el noticiero que lo que le preocupa a él no es el déficit sino la deuda que se fue acumulando y bueno es mucha ya la deuda vamos a tener problemas para ir pagando nuestras deudas es decir cuánto al año nos cuesta las comisiones por no pagar la deuda por ejemplo bueno creo con comisiones veo que pagamos como 100 mil millones de baníes por año cerca de eso pero por no ejecución ahora lo que pasa es que la deuda es resultado del déficit exacto y él sabe muy bien eso a mí me preocupa la deuda yo hemos hablado contigo muchas veces en estos años de estas cosas Carlos para nosotros el umbral del 30% era muy crítico o sea para nosotros estábamos en luz verde hasta 30% pasados de 30 a 40 estamos en luz amarilla y más de 40 ya estamos y hablaste de las luces y todo recuerdo perfectamente bueno nosotros estamos hoy en luz amarilla casi anaranjada con el nivel que tenemos hoy o sea ya no somos un país de baja deuda para el nivel de ingreso per cápita para el tamaño del estado que tenemos para la presión tributaria que hay para el crecimiento económico que hay para la tasa de interés que estamos pagando ya no es baja y que tenemos que hacer entonces para ir bajando eso y tenemos que reducir el déficit y como reducimos los déficits si le contratamos a la gente sin preparación contratamos más gente cada vez otra vez va subiendo la cantidad de funcionarios públicos y lo que se paga por salarios antes que bajar va aumentando nuevamente entonces ¿cómo hacemos? bueno yo creo que los líderes políticos tienen que ser conscientes de que si quieren llevar el país hacia un estadio de desarrollo mayor tienen que tener disciplina en el gasto público lo que pasa es que ellos no lo están no lo relacionan para ellos como que no tienen relación que yo nombre a no sé 10 mil operadores políticos acá porque eso es lo que tengo que hacer porque mi campaña política me exige con el impacto que tiene eso en términos del gasto público la confianza ciudadana porque esa es un activo que nosotros no tenemos no hay confianza en el estado y que podamos ir avanzando en términos de desarrollo no lo relacionan y las relaciones no son no es una línea recta de A a B es el problema las relaciones son de segundo tercer y cuarto orden entonces es muy difícil solamente algunos economistas entienden esta lógica y nosotros hablamos mucho en el mediano plazo en el largo plazo y para la gente el día a día entonces no nos entienden y si los líderes no tienen una visión de largo plazo y solamente escuchan obviamente las necesidades del día a día son importantes pero solamente atendiendo las necesidades del día a día vos no vas a poder avanzar en términos de desarrollo te vas a estancar es más cualquier estancamiento implica finalmente un retroceso una regresión así es y a nosotros ya nos ha pasado este periodo de crecimiento para nosotros tan prolongado del 2004 hasta ahora muy pocas veces lo hemos tenido en el pasado pero necesitamos dos o tres décadas más de esto para que efectivamente pasemos a otro nivel de estándar de vida de la gente pero eso requiere sacrificios esto que decía Javier Milley para su gente allá en la Argentina hay que hacer Argentina ya se comió la cola se come la cola hace muchos años hay que hacer muchos sacrificios hoy para poder recuperar una tendencia de desarrollo que ellos perdieron hace muchos años atrás y la gente hay que ver si en Argentina está dispuesta a asumir esos sacrificios nosotros los sacrificios que tenemos que hacer no son tanto como ellos pero la gente también aspira a mejorar su estándar de vida pero no hay condiciones todavía para hacer cambios muy drásticos en ese sentido los cambios son muy lentos muy graduales y uno probablemente lo va a ver si hay mucha disciplina en sus hijos en sus nietos uno paga el costo pero seguramente sus hijos o sus nietos van a tener más oportunidades una generación tiene que asumir esa o dos generaciones tienen que asumir esos costos y si no hay esas generaciones que estén dispuestas a asumir el costo el país no va a poder avanzar ¿y cómo vamos a avanzar si tenemos y los líderes políticos son muy importantes en esto exacto porque son los que dan las señales pero si los líderes políticos forman parte de la sociedad y tenemos una sociedad con un alto nivel de analfabetismo funcional que pueden suman restan pueden leer pero no comprenden y como estamos señalando lo que lo que atienden son las necesidades del día a día y no el proyecto país en un futuro mediano y largo plazo ¿verdad? entonces ¿cómo cambiar esa dinámica si no tenemos muchos líderes pensantes que piensen como no sé si estadistas porque eso sería ya un alto nivel de comprensión pero por lo menos que lleguen al sentido común por lo menos nosotros no estamos al nivel del sentido común no estamos para nada lo que nosotros tenemos hoy es una cierta tecnocracia dentro de una parte del gobierno especialmente en la gestión económica que garantiza de que por lo menos no lleguemos a extremos negativos ¿verdad? es como que los extremos negativos venimos evitando porque hay gente capacitada a quien se le ha dado cierto poder para manejar la economía ¿verdad? y eso nos atrae en un nivel de un ritmo de desarrollo mediocre con eso nomás ya por lo menos tener un ritmo de desarrollo mediocre ¿verdad? y eso es probable que lo podamos sostener por algún tiempo más no sé es muy difícil también poder prevecir estas cosas pero cuando uno observa parece que hay posibilidad de que esto se pueda mantener una década y si mantiene una década y alcanzamos por lo menos un peldaño más en términos de bienestar por ahí se sostiene otra década ¿verdad? pero yo no espero mucho de líderes visionarios ni mucho menos es que no aparecen no sé siquiera si existen no sé siquiera si existen pero si mantenemos esta mediocridad por lo menos va a llevar mucho tiempo pero por lo menos sosteniendo esta mediocridad podemos aspirar en algunas décadas a alcanzar niveles de no por ahí países desarrollados ya muy desarrollados pero algunos que están ahí en el medio alto a esos niveles podemos llegar yo creo tal vez nosotros podamos verlo todavía ojalá podamos verlo todavía pero pero vos sabes que me encanta la visión porque lo estás diciendo así como son las cosas crudamente ¿verdad? es decir nuestro crecimiento es mediocre ¿verdad? ¿y por qué? y porque no tenemos gente preparada para tener un crecimiento aceptable mediocre tenemos eso vamos mejorando pero lento lentamente ¿verdad? lentamente si es lento hace falta mucha paciencia ¿para qué? y la paciencia es algo que nos distinga tampoco no es algo que nos distinga pero tenemos más que todavía que perder si es que perdemos la paciencia así mismo sí pero habrá pero nos damos cuenta de que si perdemos la paciencia podemos bajar o no nos damos cuenta yo creo que no nos damos cuenta yo creo que no yo no sé si hay una convicción tan grande de todo el espectro político del país incluso en ciertos segmentos del sector privado que un manejo ordenado disciplinado de la economía es algo positivo mucha gente quiere que el Estado entre a impulsar mucho la economía por ejemplo para que el crecimiento sea más alto y que obviamente eso en el corto plazo beneficia mucho a mucha gente y mucho a poca gente también ¿verdad? porque tiene impacto en el sector privado el problema es que ese es el modelo argentino de tantas décadas dura poco tiempo mientras te puedes endeudar después no puedes endeudarte más y se acabó y caes en una crisis que te retrotrae de vuelta incluso más allá de donde vos partiste lo peligroso es que nunca faltan aquellos que se aprovechan de los impacientes ¿verdad? y nos pueden retrotraer a épocas pasadas y pueden salir de cualquier lugar así es yo rescato un poco no un poco rescato mucho el papel de los medios de comunicación en esto en nuestro país porque en temas económicos los medios de comunicación han transmitido prudencia en todos estos años que yo a mí me tocó mirar por lo menos el país desde hace 25 años ¿verdad? los medios de prensa han dado espacio a gente que transmitía cierta razonabilidad en las políticas públicas ¿verdad? no los que te plantean cosas extremas que solucionan problemas de que se yo grandes planes que en 5 años te hacen rico terminan en fracaso en eso el papel de la prensa ha sido muy positivo porque yo leo está bien uno ve todas las miserias que tenemos que se yo pero en temas económicos siempre han sido prudentes los mensajes que se han transmitido a la gente entonces no se le crean falsas expectativas a la gente ese es un valor que hay que mantenerlo los medios de comunicación son muy importantes en todo esto que estamos hablando don César Barreto si tuvieras que a ver el papel de los tres poderes del Estado es fundamental para todo lo que estamos hablando pero si no hay seguridad jurídica si no hay confianza en los fallos judiciales si ya tenemos muchos lastimosamente muchos jueces que están fallando de manera muy particular y favoreciendo no al que tiene razón sino al que tiene poder entonces nuestro futuro es muy esperanzador si el poder judicial no genera credibilidad y confianza en sus actuaciones no tenemos ni una posibilidad de pasar a ser un país medianamente desarrollado porque es la garantía de todo digamos o sea no hay nada que vos puedas hacer o sea podrías hacer negocios pero tenés que asumir el riesgo que implica eso y cuando vos asumís el riesgo que implica eso implica que significa que vos vas a pedir una rentabilidad muy alta para las actividades que vos estás desarrollando y muy pocas actividades tienen esta rentabilidad es como que el número de oportunidades que hay en que se puede desarrollar el país se reduce sustancialmente eso es o sea si nosotros pasamos a ser un país más serio en términos jurídicos se amplía porque al bajar el riesgo también los inversionistas reducen su expectativa de rentabilidad para invertir en el país y esto es muy sutil difícil de entenderlo para cualquiera digamos incluso para mí tengo que entrar a un razonamiento muy profundo para entenderlo pero eso nos limita finalmente o sea que nos hemos desarrollado en estos años y ha sido el sector agropecuario básicamente el sector agropecuario donde la rentabilidad era muy alta o sea apareció la soja con márgenes muy altos y pudimos acceder a mercados de la carne con precios altos y eso generó márgenes importantes que a pesar de los riesgos que hay invirtiendo en esos sectores era tan rentable que incluso podías cubrir eventuales pérdidas que vos puedas tener por un sistema que no funciona y las pérdidas eran ganar menos nomás no era que perdías era ganar menos era ganar menos exactamente pero hay muchas otras actividades que no tienen ese retorno que requieren inversiones incluso mucho más fuertes donde los riesgos que estás asumiendo son mucho más grandes esas actividades son muy difíciles de poder llevarlos adelante acá en Paraguay con este nivel de seguridad jurídica que tenemos hoy necesitamos mejorar eso yo repito esto con los cambios que yo he visto hemos visto en estos últimos años de poder judicial donde ha habido una cierta renovación a los niveles de la corte ha generado ha generado cierta expectativa de que pueda cambiar de la cabeza para abajo digamos pero también mucha decepción por supuesto pero yo espero que ellos hagan esto porque es su responsabilidad porque nadie más puede hacer yo no podemos hacer eso ellos son los únicos que pueden hacer ahora el sistema está complejo porque a ellos les nombran los políticos y los políticos exigen cosas a cambio de los nombramientos ahí es donde estamos fallando volvemos de vuelta a lo mismo si los líderes políticos no encausan su adicional en una línea de mayor ética en sus decisiones es muy difícil que podamos avanzar el liderazgo es muy importante en estas cosas no puedes reemplazar el liderazgo por nada no hay técnico ni mejor economista ni el PHD ni el premio Nobel te va a resolver esto si es que los líderes no tienen lo que hace falta y también ves escasez de líderes políticos hay muchísima escasez esa es la principal escasez que hay evidentemente es decir un mal poder judicial y escasez de líderes políticos así es una mala combinación una mala combinación porque por los cambios que hacen falta hacer pareciera ser que no tenemos la materia prima para llevar adelante eso por eso en el mejor de los casos es que nosotros y esto yo vengo repitiendo en los ambientes en los que hablamos de esta cosa en el mejor de los casos nosotros lo que podemos aspirar a mantener es este crecimiento mediocre que hemos tenido que es lo mejor que nos ha pasado en estos últimos 20 años que triste que es verdad es triste pero al menos pero al menos pero la realidad es la realidad si nosotros si nosotros hiciéramos cosas para destruir esto que lo único que nos está sosteniendo y que es mediocre que es mediocre vas peor vas peor don César muchísimas gracias un placer Carlos no que suerte me parece que tengo que invitarte cada vez que estás descansado espectacular hiciste hiciste el bloque hiciste el bloque le agradezco muchísimo las reflexiones muy profundas y le contaste a la gente la realidad de lo que pasa de lo que viven los que están en la economía del país y lo que tienen en cuenta es muy importante gracias por haber venido y gracias a ustedes por otro miércoles más hasta el próximo